Música Una vez más el saludo a la Santísima Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén Hemos encontrado algunas peculiaridades del amor femenino Por supuesto el cuadro que hemos dibujado es un poco idealizado Alguien podría pensar, parece que este sacerdote no le ve sino virtudes y maravillas a la mujer La parte final de la reflexión que vamos a tener ahora Precisamente muestra el lugar que tiene el amor de Dios Pero la respuesta corta es esta El amor de Dios viene a la mujer y el amor de Dios viene al hombre Para que esto que estamos diciendo no sean palabras ideales Ahora vamos a hablar del amor del hombre Y vamos a ver que el amor del hombre Es hermoso Y es fundamento y guía no solo para la pareja sino para la familia Y vamos a ver que el plan de Dios entonces es simplemente precioso Pero ese plan está amenazado Puede decirse que detrás de cada cualidad Hay un defecto, una posible bomba de tiempo si lo quieres ver de esa manera Y las cualidades de la mujer y las cualidades del hombre Si se tuercen Lejos de ser cualidades se convierten En heridas y en problemas Pero eso lo explicaremos más adelante Hablemos de las características masculinas Con respecto a la mujer El hombre evidentemente pues siente el gusto hacia la mujer Y ahí es donde viene el tema de la conquista Aunque todo el mundo sabe que eso de la conquista es muy relativo Porque ya está la definición de noviazgo Que es el noviazgo Es la historia De un hombre que persigue a una mujer Hasta que la mujer lo atrapa De manera De manera que eso de la conquista Es muy relativo Es uno de los muchos Engaños e ilusiones Con que muchos hombres descienden a la tumba Yo la conquisté Yo hice Yo Y ella dice Si mi amor Si mi amor Claro mi amor Como tu digas mi amor Pero en el fondo Ella fue la que determinó Cuando Como Donde De que manera Ese es un secreto A voces Y eso las mujeres Antes lo decían en secreto Ahora lo dicen en voz alta La felicidad del matrimonio Es que el hombre Crea Que manda Pero bueno Describamos las cosas En un lenguaje natural El hombre quiere conquistar a la mujer Hay tres dimensiones muy bellas Tres verbos Para la mujer eran cinco Para el hombre son sobre todo tres Liderar Proteger Y proveer Y el hombre se siente feliz De liderar Que es liderar La palabra líder En castellano Viene del verbo Lead En inglés To lead Es que Es ir delante Es guiar Y el hombre es feliz Guiando Liderar Y luego tenemos el verbo Proteger Y luego tenemos el verbo Proveer Y es de las cosas bellas Que tiene El amor de Dios En la pareja Que resulta que el hombre Quiere proteger Y a la mujer Desde su perspectiva De riqueza interior Le gusta también Saberse protegida Y esta es una de las Conexiones más profundas Y más hermosas A la mujer Le gusta Admirar Pero para eso El hombre Tiene que ser digno De ser admirado Tiene que ser admirable Y al hombre Le gusta liderar Pero para eso Pues tiene que encontrar Quien le crea Su proyecto de vida Entonces Fíjate La compatibilidad Que hay Entre la admiración De una mujer enamorada Y el liderazgo De un hombre Que se siente feliz De estar acompañado Por esa mujer A la mujer Le gusta acompañar Dijimos Porque le convence El proyecto de vida De ese hombre Y al hombre Le gusta ser acompañado En parte Porque Le hace sentir Importante Le hace sentir líder Pero hay otra razón Que es mucho más humilde Mucho de su ser Necesita Esa compañía Es lo que encontramos En el libro Del Génesis No es bueno Que el hombre Este solo El hombre Necesita De esa compañía Hay una especie De indigencia Masculina Y esa necesidad Es la que viene Completada Por el deseo De acompañar De ella Pero estamos En los verbos Que son propios Del amor masculino Entonces El liderar Y por eso Nos dice el apóstol San Pablo El hombre es cabeza Cabeza de la mujer Que quiere decir eso Pues quiere decir Cualquiera diría No pues eso Ahí está pintado El patriarcalismo Ahí está pintado El machismo Ahí está pintado Ese cuadro De la mujer Subyugada Oprimida Nada de eso La mujer No es una tonta La mujer Piensa y entiende Y no se va a dejar Liderar de cualquiera Ser líder De una mujer Significa Ser digno De admiración Significa Metas claras Coherencia De vida Justicia En el trato Objetividad Y es un reto Hermoso Para un hombre El siente Que tiene un tesoro Y lo protege Quiere proteger A la mujer Pero observa Como Ahí vamos Destacando cosas Como el liderazgo Puede volverse Tiranía Y observa Como el proteger Puede volverse Celos Enfermizos Y observa Como el proveer Puede volverse A humillar Yo soy el que Trae la plata A esta casa Esa es la desfiguración De uno de los verbos Del amor El amor Te lleva a ti A ser aquel Que provee Sin que La mujer No esté proveyendo Otras cosas Y esto incluye Lo económico Pero El hombre Es feliz De eso De sentir Que su capacidad Que su trabajo Que su liderazgo Hace posible La vida Dentro de una familia Pero Ya te dije antes Cada cualidad Tiene como su contrapartida Cada aspecto Del amor femenino Se puede desfigurar Cada aspecto Del amor masculino Se puede desfigurar Entonces Un hombre Que sea líder Un hombre Que sea un gran hombre Con una gran claridad Con una gran coherencia Con una gran voluntad Con metas bien altas Con un proyecto Que convence Es una maravilla Es una maravilla Pero Ese modo De amar Puede volverse Un monstruo Porque Si ese hombre Que lidera Que supuestamente Lidera Se convierte En un tirano Es la desfiguración Del amor Entonces Fíjate que El ser un déspota El ser un tirano Es una desfiguración De una cosa buena Es bueno Que seas líder Es malo Que seas tirano Es bueno Que protejas Y que custodies Y que valores A tu mujer Es malo Que unos celos Enfermizos Hagan la vida Imposible Para ella O para la familia Es bueno Que seas Una persona Que se ocupa De tantos detalles Y que quiere proveer A la familia Es bueno eso Es parte De tu manera De ser fecundo De ser útil De ser el hombre De la casa Es bueno eso Pero Si eso se deforma Se convierte En una extorsión Y en una humillación Para la mujer Y en una manipulación Cuanto me duele Como sacerdote Escuchar a mujeres Que dicen Si yo tuviera Un medio De subsistencia Me separaba Que tristeza Eso Entonces Es importante Que la mujer Conozca las riquezas De su modo De amar Pero es importante También que sepa Que esas riquezas Se pueden deformar Por ejemplo Es verdad Que la mujer Puede acompañar Y es verdad Que la mujer Puede darse Y es verdad Que la compañía De la mujer Puede llegar A ser tan dulce Para el hombre Que el hombre En un momento dado Por decirlo De alguna forma Quita todas Sus barreras Y todas Sus aduanas Y todos Sus controles Y sencillamente Se entrega Por completo A esa mujer Pues eso fue Lo que hizo Dalila Con Sansón En la Biblia Es decir Una desfiguración De la acompañar Es la manipulación Emocional Y la manipulación Sexual Y eso es lo que hace La mujer Que se mete En un matrimonio Y lo destruye Utiliza su capacidad De gustar Y su capacidad De acompañar Y su capacidad De hacerse amar Para destruir Hay que tener Hay que tener Cuidado con eso Hay que tener Cuidado Porque La mujer Tiene una capacidad Para restaurar Una capacidad Para devolver Las fuerzas Pero también La mujer Puede manipular Con eso Con su silencio Con su manera De hablar Con su insistencia Y también Ahí Entra un lenguaje Que hace Muchísimo Daño Muchísimo Hay que tener Cuidado con eso Las virtudes Del hombre Virtudes Que acabamos De mencionar Como el liderar Como el proteger Como el proveer Son virtudes Que le dan Una estabilidad Y que le dan Un gozo Y que le dan Una satisfacción Y de eso Habla la Sagrada Escritura Como brotes De olivo En torno A tu mesa La Biblia Canta La alegría Del hombre Que sabe Gobernar Su casa Que sabe Formar Unos hijos Que sabe Hacer feliz A una esposa Que sabe Prever Que sabe Prever Lo que hace Falta Para proveer Lo que hace Falta Y el hombre Encuentra Su alegría Y encuentra Su realización En eso Pero Cuidado Lo que hay Que proveer No es solamente Lo material Proveer Es proveer Sabiduría Proveer Es proveer Buen ejemplo Proveer Es proveer Ternura Si el hombre Limita Su liderazgo Su liderazgo A que yo soy El único Que decide En esta casa Si el hombre Reduce Su manera De proteger A una especie De paranoia Que nadie Se meta En las cosas De mi familia Si el hombre Reduce Su proveer Únicamente A lo material Está desfigurando Ese modo De amar Entonces El verdadero Amar Del hombre Es proveer En todo Es proveer Justicia Es proveer Sensatez Es proveer Sabiduría La Biblia Reconoce El papel De primer Maestro En casa Venid Dice el salmo Venid Hijos Escuchadme Os instruiré En el temor Del señor Según la Biblia El primero Que tiene que educar En la fe Es el papá Y es el papá El que marca La parada Y es el papá El que dirige La oración En la casa Porque no solo Tiene que proveer Para la barriga De los hijos Tiene que proveer Para que esos corazones Tengan buenos sentimientos Tiene que proveer Para que esas bocas Aprendan a orar El primer Maestro En la casa Es el papá El papá No puede Reducirse Simplemente A que ahí está La plata Agarren esa plata Ya Ya me partí La espalda Todo el mes Trabajante Y hoy harán Lo que hacen Con eso No Proveer No es dar Cosas En el sentido Más hermoso Del varón Proveer Es en el fondo Dar Y cuidar Vida A la manera Masculina Así como la mujer A través de los cuidados A través De la ternura A través De tantos Otros Caminos Cuida la vida El hombre La cuida De esa manera Y quiero dar Dos ejemplos Que considero Que son importantes El primero Tiene que ver Con la palabra El papá El esposo Ha de ser Aquel hombre Que tiene La capacidad De mirar La situación Y de dar Una palabra Sabia Una palabra Justa Una palabra Que ilumina Esto es muy Importante Ustedes no se Imaginan El poder Que tienen Sus palabras Papás Tengan presente Esto Y de nuevo Nos vamos A la biología Por favor Sitúese En el tamaño De un bebé O de un niño Pequeño El niño Pequeño Siente Que la voz De la mamá Vamos a decir Que es dulce Pero el niño Pequeño Siente Que la voz Del papá Es fuerte El niño Pequeño Siente Que el cuerpo De la mamá Es cálido Es amoroso Es tierno Siente Que el cuerpo Del papá Es grande Es fuerte De una manera Espontánea Los niños Sienten Que el papá Es como Dios Es su primer Héroe Tú eres El primer Héroe De tus hijos De tus hijas Tú papá En virtud De tu biología La voz Masculina Tiene una capacidad Especial De penetración Que no tiene La voz femenina O sea Tampoco crean Las mujeres Que iban a ganar Todo Que no tiene La voz femenina Resulta Que la voz Masculina Por las características De nuevo Biológicas Fisiológicas Es una voz Que se mueve En un rango De frecuencias Mucho más amplio Que la mujer Entre otras cosas Por eso es tan difícil Encontrar buenas Oradoras Y buenas locutoras Y buenas locutoras Ay yo espero Que Bolivia Esté mejor Que Colombia En términos De locutoras Es un desastre Porque en los programas De noticias Que llamamos Noticieros Donde pasan Donde pasan Donde pasan Siempre contratan Unas muchachitas 23 25 años Todas son reinas De belleza Todas tienen Unos cuerpos Espectaculares Y ahora Pasamos Para las noticias Y mantiene Mi motona Mi motona Los 7 minutos Yo estoy Que explota La cabeza El tono De voz De la mujer Es feo En general La mujer Puede educar Su voz Pero el tono De voz De la mujer Es feo Y es feo Para las mismas Mujeres Para las mismas Mujeres Es difícil Conseguir Una buena Predicadora Una buena Oradora Es difícil Porque el tono De la mujer Es una versión Modificada Del tono infantil El hombre Tiene una riqueza En la voz Una riqueza Muy grande El hombre Baja la voz El tono De la voz O puede subir O puede subir Y sube Y sube Y luego baja Y baja Y baja La mujer No tiene En general Esa capacidad Y si lo intenta Le sale tan postizo Que tampoco Es agradable ¿Por qué tiene? ¿Por qué insisto En lo de la voz? Porque los niños Detectan eso La voz La voz masculina Tiene características Que no tiene La voz femenina Por supuesto Para el niño La voz Más cercana A su propia voz Crea una especie De complicidad Que es la que se siente Con la mamá El niño Se recuesta En el regazo De la mamita Y dice Mamá Yo te quiero mucho Y la mamá dice Yo también Mi chiquito Y el tono Es semejante Se crea Una especie De Una especie De circularidad En ese diálogo Y eso no lo olvidan Los niños Y no lo olvidan Las niñas Es una especie De complicidad Es que Dios Nos hizo distintos Somos distintos Pero ¿A dónde voy Con el tema De la voz masculina? Que la voz masculina Por la riqueza De su espectro Por la fuerza En términos De decibeles La fuerza Y la variedad De espectro De la voz masculina Tienen una penetración Muy grande Además La mirada masculina Es la mirada De uno que no tiene Vida adentro Nosotros no tenemos Vida adentro La mujer sí La mujer tiene El manantial De la vida adentro Nosotros no Eso quiere decir Que la mujer Habla desde La abundancia De vida Que puede dar Y el hombre Habla desde La amenaza De la muerte Que quiere evitar Esa es la frase Más filosófica Del día La repito La mujer Habla Desde la abundancia De vida Que quiere Y puede dar El hombre Habla Desde la amenaza De muerte Que quiere evitar Y eso significa Que el hombre Está mirando Lo exterior No como algo Compatible No como Un cómplice No como Una casa Sino como Una potencial amenaza O como una meta Que debe conseguir Y esta Parece ser La raíz Última De lo que llamamos Usualmente Objetividad El hombre Se esfuerza Por saber A que Atenerse La pregunta Masculina Por excelencia Es Yo quiero saber A que Atenerme Es decir Yo quiero establecer Los hechos La realidad El tamaño De lo que Tengo Y puedo Y el tamaño De lo que me amenaza Y me gana Tengo que evaluar El tamaño De la amenaza Tengo que evaluar El tamaño Del peligro Tengo que evaluar El tamaño De la riqueza Y esa mirada Masculina Que evalúa Una mirada Que fundamentalmente Busca objetos Y valora Objetos Va creando Dentro de la mente Masculina Mapas Mapas De lugar Mapas De valor Mapas De prioridades Escalas Criterios Objetos Organigramas Estructuras Teorías A los hombres Nos encantan Las teorías A los hombres Nos encanta Tener Organizado El pensamiento Y poder Explicar Esto Por qué Y hasta Donde llega Y esto Por qué Y hasta Donde llega La realidad Como la ve La mujer Es muchísimo Más fluida Muchísimo Más vital Y tiene una Gran capacidad De tener Un pequeño Mapa En el que Se siente Suficientemente Feliz No necesita A veces El gran Mapa Aunque esto Cambia De mujer A mujer Y de hombre A hombre Esa objetividad Entonces une Lo que te he dicho La objetividad Propia De un cerebro Que identifica En donde Están las riquezas Las amenazas Y los aliados La potencia Y la riqueza De espectro De una voz Como es La voz Masculina Une Esas dos Cosas Y encuentras Por qué La palabra Del varón Tiene una Importancia Tan grande Dentro de la Familia Y encontrarás Por qué El varón Tiene que ser Un líder Pero un líder Positivo En la familia Tú no puedes Renunciar A tu característica A tu misión De líder Hombre Desde tu ser Tu estatura Tu peso Tu voz Tu cerebro Funcionan Para que tú seas Líder Serás O un líder Frustrado O un líder Desastroso O un líder Positivo Escoge Pero tú tienes Que ser líder Eso es lo tuyo Eso es lo que Te corresponde Esto en términos De fe Es muy importante Y vamos pasando A la parte Del lugar Que tiene el amor De Dios Dentro de todo Este conjunto En términos De fe Es muy importante Pero mucho Porque entonces Necesitamos Que el que lidere La fe En la casa Sea el hombre No hay cosa Que le hace más daño A un pueblo Que la asociación Las mujeres En misa Los niños En misa Y los hombres En un junte Eso hace un daño Terrible Un daño terrible Los hombres Viendo televisión Los hombres Conversando Con los amigos Los hombres Tomando cerveza Los hombres Divirtiéndose Las mujeres Rezando Las mujeres En la iglesia Las mujeres Con los niños Yo le quiero decir A los hombres Que están aquí Presentes Ustedes No tienen Opción Ustedes Son líderes Y acuérdese Usted va a ser O un líder Frustrado O un líder Desastroso O un líder Positivo Yo quisiera Que usted Fuera un líder Positivo Y que ser un líder Positivo Guíe esa barca Que se llama Su hogar Guíela Para bien Y este ejemplo Me encanta Y lo he comentado En otros lugares Dije antes Que el papá Para los niños El papá Es como un Dios Como un Dios Tú eres lo máximo Tú eres el héroe Para tus niñas Y para tus hijos Tú eres lo máximo Después te van a encontrar Todos los defectos Pero por ahora Eres lo máximo Y si tú eres lo máximo Piensa lo que sucede Vamos a pensar En un niñito Un varoncito Que tiene 5, 6, 7 años Y el papá le dice Vamos a misa Porque ese papá Asistió a unos talleres De matrimonios De la comunidad Betania Y entendió Yo soy líder Como soy líder Solo tengo Tres posibilidades O voy a ser un líder Frustrado O sea un papá Que no cumplió Su verdadera misión O voy a ser un líder Desastroso Es decir Eché a perder mi hogar O voy a ser un líder positivo Saqué adelante mi barca Y tengo hijos De los que me siento orgulloso Las tres posibilidades Como ese hombre Asistió a los talleres De comunidad Betania Ese hombre Va con su hijo Su hijo De 7 años Van para la misa No hay ser En el mundo Que ese niño Admire más Que su papá No hay ser En el mundo Que sea más poderoso Que su papá Mi papá puede todo Mi papá sabe todo Mi papá quiere todo Mi papá logra todo Y tú vas con tu hijo Para la misa Y llega el momento De la consagración Y ese papá Se arrodilla O sea O sea el gigante El héroe De mi vida entera Se arrodilla Delante De la cruz Delante del altar Delante de Jesús Se arrodilla Y el niño Mira al gigante De rodillas Y el niño Que aprende ahí ¿Cómo será Jesús? Si mi gigante Que lo puede todo Y que lo sabe todo Se arrodilla ¿Cómo será Dios? ¿Cómo será Jesús? Esa catequesis Con el debido respeto Para las señoras No la logra igual Una mamá Esa catequesis Tiene que darle El papá El papá Miren Un hogar En el que hay Por ejemplo Niños Entre estas edades Entre 12 Y 3 años Hay 3 niños O 4 hijos En la casa Una casa típica Y son niños Que juegan Que ríen Que cantan Que molestan Que de pronto Se tropiezan Lloran Bueno Una casa llena de vida 3 o 4 hijos Y está la mamá Los 3 o 4 hijos Si tú analizas En un computador Las frecuencias De las voces Están en un determinado rango No sé cuál sea ese rango A mí me parece Que ese rango Está arriba De los 1000 hercios Me parece La voz de la mamá Que es una voz De niña modificada Está por ahí cerca Todas esas voces Son muy parecidas En términos de frecuencia Es que eso se mira En un computador Y de repente Sale la voz Del papá Ahora va a hablar El papá Es otra voz De inmediato Es distinta Bueno Vamos a preparar Dice el papá Otro tono Completamente diferente El resto de la familia Habla distinto Él Es el único Que tiene ese tono Por eso te digo Dios te hizo líder Tú verás Si vas a ser Un líder desastroso Que es lo que vas a ser Dice el papá Bueno Vamos a celebrar Esta navidad Pero les voy a invitar Acerquémonos Acérquense niños Por favor Es una voz única Nadie más Tiene esa frecuencia En la casa Vamos a hacer Una oración Por los niños Que no tienen navidad Y recuerde Que quedamos De llevar unos regalos Eso queda Profundamente grabado Eso no lo puede Lograr la mamá Por supuesto Hay cosas Que puede lograr La mamá Y que no puede Lograr el papá Porque así hizo Dios Las cosas Es que somos distintos Dice el libro Del Génesis Hombre Y mujer Los creó Somos distintos Y hay que valorar Esa diferencia Y hay que celebrar Esa diferencia Y hay que agradecer Esa diferencia Entonces ¿Dónde entra Dios? Una respuesta Tonta Que a mí me da Es rabia Dice No Dios No es ni hombre Ni mujer Dios es padre Y madre Deje de decir bobadas Mire Le voy a contar ¿Qué es lo que hace Dios? Dios Es el que le da Autenticidad Y brillo Y fuerza Y fecundidad A tu manera De amar como hombre Para que tú seas Un líder No con la autoridad De que yo soy El que más grito Yo soy el que golpeo Yo soy el que ponga La plata Esas son Esas son Ridiculeces Esas son Deformaciones Tu verdadera Autoridad Como hombre Que es líder Es que tú tienes Al mejor de los líderes Que es Dios Una cosa Hermosísima Si ustedes miran Al profeta Y rey David Es que él Nunca fue tan Rey Que se le olvidara Ser siervo De Dios Nunca fue tan Pastor Que se le olvidara Ser oveja De Dios Nunca fue tan Maestro Que se le olvidara Ser discípulo De Dios Entonces ¿De dónde viene La autoridad Del varón? ¿De dónde viene El varón Con su autoridad? Que está Sometido a Dios Gracias al Señor Tenemos un tremendo Ejemplo De lo que es Un varón así En la Biblia Casado Su nombre Su nombre José San José La gran autoridad De José En su casa ¿Cuál es? Que está sometido A Dios Usted se da cuenta Que cuando se habla De la sagrada familia Dios siempre le habla A José Y se hace Lo que José Dijo ¿Sabe por qué? Porque José Está sometido A Dios Entonces Cuando el varón Está sometido A Dios Es decir Cuando el varón Tiene a Dios Como Señor De su vida Cuando el varón Ha experimentado El amor de Dios Cuando el amor Está El amor de Dios Colma el corazón Del varón Ese hombre Tiene autoridad Tiene liderazgo Sabe proteger Sabe proveer Que hermoso Es encontrar A un hombre así Dueño de su casa Señor de su familia Pero no un tirano No un déspota Mucho menos Un mujeriego Por Dios Ni mencionar Esa barbaridad Un hombre fiel Que educa En primer lugar Con su testimonio Que se somete A Dios Y que lleva A toda la familia A los pies del Señor Eso es grande Eso es muy bello Y eso lo celebra La Biblia Con entusiasmo Y eso es lo que Tú puedes ser Entonces ¿Qué es lo que Hace Dios? Dios es el que De manera interior Te reviste De esa autoridad Es el que Te alimenta Interiormente Es el que Te da esa potestad Y aquí viene Una pequeña Propaganda Para unos personajes Que nos llamamos Los sacerdotes La idea Del sacerdote Es Que su vida Refleje La de Cristo Dice La carta A los efesios Cristo Amó a la iglesia Y se entregó Por ella Entonces El ideal Del sacerdote Es Que lo que Es un hombre Bueno Recto Justo Y santo En su casa Eso ha de ser El sacerdote En su comunidad Es decir Que el sacerdote Tiene que ser Líder Y tiene que Proteger Y tiene que Proveer A la comunidad ¿Y qué es ser Líder? Pues que el sacerdote Tiene que tener Una vida Intensa De oración Y ese tiene que Estar más sometido Que a cualquiera Al señorío De Cristo Y tiene que ser Gozoso Conocedor Del rey De reyes ¿Y qué es Proteger? Proteger Es que la gente No caiga En las redes Del pecado De la incredulidad De la apostasía De las herejías Proteger Es que el rebaño De Jesús Este entero ¿Y qué es Alimentar? ¿Qué es proveer Para el sacerdote? Predicar bien Administrar bien Los sacramentos Aconsejar bien Por eso Si un sacerdote Vive santamente Su vocación La vive Como un varón Y yo creo Que por ahí Ustedes están Entendiendo Por qué Cristo eligió Solamente varones No es excluir A la mujer Es que la mujer Tiene otras misiones También dentro También dentro De la iglesia Pero así Como hay papás Que en su casa En vez de ser líderes Se vuelven tiranos También hay sacerdotes Que en su parroquia O en lo que sea En vez de ser ejemplo O en vez de ser testimonio Se vuelven tiranos Se vuelven tiranos Pero esa es una deformación El ideal del sacerdote Es que esté tan revestido Del amor de Jesús Esté tan lleno De la presencia de Jesús Que den ganas De seguir a ese hombre El ideal de un papá Es que esté tan lleno De la autoridad de Dios Que los hijos Casi sin que el papá Hable Digan Mi papá Es Mi estilo Me enseñó Tanto mi papá Eso es ser Eso es lo que hace Dios En el amor ¿Y qué hace el amor De Dios En la mujer? ¿Qué hace el amor De Dios En la mujer? Miren Resulta que los hombres Tenemos fama De ególatras Egoístas Vanidosos Narcisistas Y otro tipo de cosas Que son ciertas En alguna parte Eso es verdad Eso nos pasa Pero cuidado Porque es que los pecados De la mujer Son más sutiles Acuérdate que la mujer Lleva todo por dentro Y recuerda Que la mujer Tiene una autosuficiencia Que está descrita En el libro Del apocalipsis Bajo el nombre Misterioso De Jezabel Jezabel Fue Reina En el reino De Israel En la época En que Elías Era profeta El libro Del apocalipsis Utiliza el nombre De esa reina Que fue una perversa Una idólatra Y una corrupta Manipuladora Ustedes lo pueden leer En los libros De los reyes Y cuanto más lean Los libros De los reyes Menos telenovelas Verán Ustedes pueden ver Los libros De los reyes Y verán Quien era Jezabel Y el libro Del apocalipsis Toma ese nombre Probablemente De una manera Simbólica Y cual es el lenguaje De Jezabel Y cual es el lenguaje De la Babilonia Corrupta Del apocalipsis Yo puedo sola Yo logro todo Entonces cual es El peligro De la mujer Que la mujer Se sienta No ministra De la vida Sino dueña De la vida Y hay gente Que quiere Envenenar A la mujer Tú eres dueña De tu cuerpo Tú puedes hacer Con tu cuerpo Lo que tú quieras Con una falacia Argumentativa Espantosa Claro La mujer Digá Vamos a suponer En gracia Discusión Que la mujer Puede hacer Lo que quiera Con su cuerpo Pero por ejemplo Si concibe Ese ya no es su cuerpo Ese es otro cuerpo Pero esos argumentos Falsos Esos argumentos Especiosos Se utilizan Para promover El aborto Entonces Si la mujer Se aparta De Dios Que se vuelve Se vuelve Un ser Extremadamente Peligroso Con una Autosuficiencia Igual o peor Que la del hombre Pero disimulada Disimulada Con una sonrisa Que le sirve Para conquistar Y traicionar Amigas Y conquistar Y traicionar Hombres Se convierte En un monstruo En un monstruo Porque entonces No se admira Sino a sí misma Y no acompaña A nadie Y nunca se da Y nada cuida Y todo destruye Por supuesto Lo primero que destruye Es su propia alma Y su propia felicidad Se convierte En un pozo De amargura No en una fuente De vida Pero cuando La mujer Está en Dios Pues tenemos Ese espejo ¿Cuál será La mujer En Dios? María Entonces ¿Qué encontramos En María? Encontramos Retratado Lo que es El corazón Que verdaderamente Ama En el modo Como admira En el modo Como escucha En el modo Como acompaña Ustedes se imaginan Por ejemplo Cuando tuvieron Que salir Para Egipto José a esa hora De la noche Que la despierta Y dice El Señor Nos ha hablado El Señor Me ha dicho En sueños Y tenemos Que partir Y ella Arregla las cosas Y nos vamos Ella acompaña Qué linda Que es María Qué bella Ella acompaña Y ella se da Se entrega Y lo más suyo Que tiene es a Jesús Y lo entrega También a Jesús Y lo entrega Para salvación Del mundo Y por eso Se le llama Corredentora Y ella se da Se entrega Y cuida Y restaura Acuérdense Que estamos En una casa De salesianos La gran advocación Mariana De los padres Salesianos ¿Cuál es? María auxiliadora Que podría llamarse María restauradora La que ayuda La que cuida La que levanta La que sana Esa es María Entonces ¿Qué es lo que hace El amor de Dios En el hombre Y en la mujer? El amor de Dios Hace Que tu amor de hombre Alcance su plenitud Su belleza Y su fecundidad Óyeme hombre Eso es lo que hace Dios contigo ¿Y qué hace El amor de Dios? En la mujer Levanta Hermosea Perfecciona Y hace fecundo Tu amor de mujer Eso es lo que hace Esa es la maravilla Que Dios hace Con el hombre Y con la mujer Y esos son Los hogares santos Esos son Los hogares santos Empezando Por la sagrada Familia Pero hay otros hogares Que también Han sido santos En la iglesia católica Tenemos el caso De una familia En la cual Hay más De un santo ¿Tú te acuerdas De Santa Teresa Del niño Jesús La francesa No Santa Teresa De Jesús Que es la española Santa Teresa Del niño Jesús La francesa La delicie Pues resulta Que ella tiene Los dos papás Beatificados Ella es santa Y los dos papás Fueron declarados Bienaventurados Beatos Es decir Son declarados santos Por la iglesia Eso es lo que necesitamos Mujeres Que desde su realidad Femenina Que desde la riqueza De su ser femenino Puedan admirar Acompañar Puedan darse Puedan cuidar Puedan restaurar Hombres Que sometidos A Dios Sean capaces De liderar De proteger De proveer Y cuando se encuentran Los dos Eso es un hogar santo Eso es un hogar santo Y esa es la vocación Eso es lo que necesitamos Hogares santos Familias estables Familias vigorosas Familias llenas de amor Que cosa tan bella Cuando un niño Abre sus ojos A la vida Y encuentra Las virtudes De la mamá Las virtudes Del papá Eso le da seguridad Eso le da un mapa Eso le da claridad Eso le da fuerza Eso le da profundidad Eso es lo que quiere hacer Dios Contigo Eso es lo que Dios Quiere hacer En tu hogar ¿Qué hay que hacer? Y con esta pregunta Terminamos ¿Qué hay que hacer? Lo que hay que hacer es Pedir al Señor Que su amor Nos restaure Yo creo que ninguno De nosotros Le ha respondido Plenamente al Señor Si yo miro Por ejemplo Mi propia vida sacerdotal Por supuesto La descubro Con bastantes cosas Que mejorar Todos tenemos Que mejorar Pero tenemos Que abrirnos Al amor de Dios Y pedirle Que con su fuerza Con su amor Nos levante Y nos restaure Para que tú seas Ese hombre Que el día de mañana Mire su pasado Y lo primero Que venga a ti Es una sonrisa Mi mamá Que ya murió Hace unos años Y mi papá No fueron perfectos No son perfectos Pero créanme Que nos dieron tanto ¿Y sabe lo que más Me impresiona De mi papá A sus 81 años De edad? Que él Cuando recuerda Lo que ha hecho Por su hogar Y por cada uno De nosotros No se queja Sonríe Y se siente Agradecido Con Dios Agradecido Con la vida Agradecido Con esa mujer Maravillosa Que supo Acompañarlo Y cuidarlo Hombres 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 que están aquí Llénense Del amor De Dios Mujeres Llénense Del amor De Dios Santa Cruz Necesita Niños Que crezcan En hogares Llenos De amor De unidad De fe Bolivia Necesita Una generación De niños Así De niñas El mundo Necesita Restaurarse Y empieza A restaurarse ¿Sabes dónde? En el vientre De las mamás Ahí empieza Hagan este ejercicio Por favor Las mujeres Que están aquí Este ejercicio Es sólo Para personas Casadas Novios Novias Cortejos Si los hay Cortejas No Esto es sólo Para casados Hagan este ejercicio Sentaditas Las esposas Tengan la bondad De poner Sus dos manos Sobre su vientre Las casadas Sus dos manos Sobre su vientre Sobre el vientre Donde está El manantial De la vida Pon ahí Tus manitos Piensa Lo que tienes Ahí Es tu casa Pero es sobre todo La casa Que tú le das A Dios Para que haga Posible vida Humana Siguiente fase Esposos Por favor Pongan su mano Derecha o izquierda La que quede mejor Sobre las manos De la esposa Las esposas Tienen la mano Sobre el vientre Y los esposos Pongan su mano Ahí Y sientan El gozo De saber Que en esos Vientres Puede Recomenzar El mundo A mí me Impresiona Pensar Que todos Nosotros Venimos De una mujer Todos Nosotros Salimos De un vientre Todos Cada uno De su mamá En primer lugar Pero toda la especie Humana De una mujer A la que la Biblia Llama Eva El nombre No importa Pero la Biblia Lo llama Eva Pon tu mano Sobre esas manos De tu esposa De tu esposa Y repite por favor Después de mí Señor Jesucristo Te doy Te doy gracias Por el manantial De la vida Y te pido Que bendigas A esta Mi mujer Y a mi familia Y al futuro Que vamos a compartir Amén Nos ponemos Un momento De pie Somos todos Hijos de Dios Estamos de pies Por un momento Vamos a recordar Que todos Todos somos Familia de Dios Por favor Tómense de la mano Todos Todos Toditos Todos O sea Si los vecinos Tómense de la mano Y vamos a decir La oración De los hijos De Dios Y cerramos Este momento Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos Del mal Y ahora Todos Hombres Hombres Y mujeres No se suelten Todavía Todos Hombres Y mujeres Vamos a levantar Un momentico La mirada A la hermosa A la hermosa La que sabe Acompañar La que sabe Cuidar La que sabe Restaurar Y vamos a entregarle Nuestros hogares Quizás Algunos de ustedes Hasta problemas Pueden tener Hasta peleas En todas partes Pasan Si o no Entonces vamos a entregar Nuestros hogares Al corazón De María Santísima Vamos a pedirle Que ella traiga El poder Del Espíritu Santo La vida De Dios Para que haya Hogares renovados Dios te salve María Santa María Madre de Dios Juega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén El Señor Este con ustedes Con la bendición De Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo Podemos Ir en paz Amén Amén Gracias por ver el video.